¡Norman! ¡Muchacho malo! Esa es una canción mía de hace mucho tiempo atrás Y dice así Eso es Esteban Nuestro joven músico Eso Si el amor es así Yo prefiero la soledad al fin No se puede vivir Un constante sufrir Son para mí Esos enojos Esos reproches Tú estás en guerra contra el mundo Y ya ni sabes sonreír Muchacho malo Mi mal amor Muchacho malo Mi mal amor Muchacho malo Mi mal amor Eres como una tormenta Que todo destruye Que todo lo arranca Y yo soy como una hoja Que el viento ha llevado Lejos de la calma Este era un chacho malo Muy bien Muy bien Un chacho malo Grande recuerdo Grande recuerdo Oye, ¿qué pasa a esto? Este homenaje tan maravilloso que viviste en Miami ¿Qué piensas? ¿En el retiro o en proyectos nuevos? ¿Perdón? ¿Qué palabra dijiste? Proyecto nuevo Dije Ah, porque la anterior no está en mi vocabulario No está, no existe No, porque los artistas creo que nunca pensamos en esa palabra Sobre todo la gente como yo que ha estado toda la vida arriba de un escenario No piensa en eso Sin embargo en Viña dijiste no vengo más a este escenario No, 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 yo no dije eso Yo dije Este va a ser el último día que yo estoy aquí en este escenario Porque me siento iluminada por esta antorcha Para subirme en esa gaviota a volar lejos A conquistar nuevos escenarios Yo creo que el artista tiene que estar siempre tratando de conquistar algo De empezar algo nuevo Pero te lo pregunto de otra manera ¿Volverías al festival? ¿Al festival? Pero si yo me despedí del festival de Viña Con eso te digo ¿Se hablamos de esa etapa? Yo me despedí del festival de Viña en una forma muy hermosa Agradeciéndole mucho al público Todo lo que me había dado las veces que yo había estado en ese escenario Fue un puro éxito Soy la persona más agradecida de ese público Pero creo que ya había salido tanto en la prensa Que porque otra vez yo Que está muy vieja Que tiene que darle la oportunidad a otra persona Yo dejé mi puesto vacante para que lo ocupe otra persona ¿Fue un poco ingrato el periodismo? No, el periodismo en general conmigo ha sido bastante benévolo En esa oportunidad que tú acabas de nombrar Y han reconocido mi trabajo siempre Pero me sentí como tocada cuando dijeron que yo ya tendría que estar en una mecedora Tejiendo para mis nietos Me dio un poco de tristeza Entonces dije a lo mejor es bueno que aparezcan nuevas figuras Y quedar en el recuerdo de la gente con cariño y en un buen momento Donde podía levantar la pierna 180 casi Entonces que me vieran bailando bien y todo Yo dije a lo mejor la prensa tiene razón Pero ahí está el lugar vacante El que lo pueden ocupar los nuevos valores Bueno, nosotros pensamos que no tiene razón Porque me gustaría ver de Nueva Gloria Con su personaje de la Cuatro Dientes Pero no es, mira, no es rabia, no es resentimiento No, yo lo veo que no Nada, para nada Yo me fui feliz y contenta del Festival de Viña ¿Sabes lo que le diría yo al periodismo que dijo esas cosas a las periodistas? Especialmente lo que hablaron, esas cosas que tú estás señalando ¿Cómo nos cambia la vida? Hoy te vi pasar Y vi que un nuevo amor te acompañaba Hoy te vi pasar Con cuán profundo amor tú la mirabas Hoy es fácil ver Si eras tú y yo el más sincero Hoy podrán saber ¿Quién se olvidó de nuestro amor primero? ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo se olvida el dolor? Yo sigo sola y herida Tú ya tienes otro amor ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo se olvida el amor? Era yo quien te quería Tú no tienes corazón Fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte Sé cómo nos cambia la vida Es un tema que escribió Scotty Scott La gran Scotty La gran recordada querida amiga Scotty Scott Que ella me iba haciendo los temas a mi medida Sí, me acuerdo O sea, depende de lo que a mí me iba pasando en mi vida personal Ella me iba haciendo canciones ¿Y qué te iba pasando en ese minuto? Yo no he que sea una persona muy afortunada en la parte amorosa Yo creo que uno, el ser humano, no puede tenerlo todo Yo he tenido mucha suerte al tener la familia que tengo Mis hijos, mis nietos Al tener un trabajo que me gusta O sea, que trabajo en lo que me gusta Entonces, son muchas cosas Entonces, de repente la parte afectiva no es mi fuerte Y esa parte, cómo nos cambia la vida ¿Has sufrido mucho por amor, Gloria? Muchísimo Yo he sufrido mucho por amor Y creo que todos los seres humanos sufrimos por amor Aunque estemos en una relación permanente, estable, igual se sufre ¿Y la relación con tu esposo hoy es buena? Es que no nos vemos Entonces es fantástica ¿Cuántas veces al año lo ves? Como dos ¿Cómo dos? Sí Se hace fantástico Esas juntas son maravillosas No es el ideal No es el ideal No, no es el ideal Pero tú también eres una trabajólica terrible Es que es la vida que Dios me dio O sea, me dio un don de poder alegrar a la gente De poder hacer feliz a muchas personas Y eso también es bueno O sea, si como te digo, no se puede tener todo No me quejo Claro, como tú ves Todos tenemos muchas caricaturas Las caricaturas me hacen llorar Estaba sola y entré a la primera función Se apaga la luz y empieza la proyección Y cuando el noticiario comenzó Llegaron mi mejor amiga y mi novio Mi gran amor Ay, el cine triste me hace recordar Ay, las caricaturas también me hacen llorar Y además sacaste un premio a la trayectoria de APES APES Eso fue algo... ¿Inesperado? Totalmente O sea, todo en la vida se me da inesperado Ese reconocimiento de la prensa de espectáculos Ha sido increíble Pero muy merecido Premiar una trayectoria de muchos años Pues yo empecé muy niñita Grabando a los cinco años El zapaterito clava Clava, clava, clava en el tacón Y al clavar contento Daba, daba enterito el corazón Que es el zapaterito clava Tenía cinco años Así va, el fío Gloria Hace como más de medio siglo Sí Una trayectoria espectacular, ¿ah? O sea, grabando arriba de un escenario Empecé a los tres años Pero ya grabando disco a los cinco Ya llevo 53 años arriba del escenario Tengo 58 Sí ¿Y la Cuatro Dientes? ¿Qué edad tiene la Cuatro Dientes? Ella partió con Don Francisco el 75 ¿75? ¿75? Sí, sí O sea, ya son 31 años ¿31 años? Pero ella tiene menos Tiene menos Porque las mujeres nos quitamos la edad A mí me dijeron que en Apple Le vamos a dar el premio De la trayectoria a una gran artista ¿Quién le dijeron? Gloria Benavides Gloria Benavides Sí, la gotita me dijeron La gotita Ese es mi tema favorito Dice Ayer me asomé a la ventana Cayó una gota Me dio mucha pena ¿Saben por qué? Porque Era una gotita Parampampampampam Una sola gota Parampampampampam Que se deslizaba Por mi ventana Muy misteriosa Pero esa gotita Me hizo pensar De que traería un gran temporal Y con mi amorcito Ya no podría salir a pasear Era una gotita Parampampampampam Una sola gota Parampampampam La que me anunciaba Que yo estaría Sola muy sola Ella no me deja Ver a mi amor Tengo que esperar Que regrese el sol Por eso me apena Ver en mi ventana Una sola gota ¡Aplausos! ¡Aplausos!